Bienvenidos a mi canal mi gente, hoy les voy a enseñar como yo reciclo los botes para mis plantas y se ahorra uno mucho en comprar muchas macetas, antes yo compraba muchas macetas pero ahora reciclo así es como yo utilizo los botes mi gente miren, aquí tengo un bote de jugo, de cloro, de jabón, de toallitas y aquí tengo un bote de estos, y aquí tengo unos que yo he usado, miren mi gente, yo las corto así de sencillamente y entonces pinto, miren, esta hermosa, este hermoso cactus también, miren esta planta miren, así es como yo reciclo, miren, este vasito, miren, así también tengo variedad de plantas mi gente, y así es la mejor manera que yo encontré para no tirar los botes y usarlos, miren, este es bote de café, miren que hermosa planta tengo yo también este, este bote, este base es de una lámpara, también lo usé, también, miren mi gente aquí tengo otro, otro botella, es bote de cloro, miren, este es de leche, miren, apenas las voy a pintar para que así, para que así se mire mucho más bonito, miren, este es una cosa, un bote donde venían galletas miren, así es como yo, entonces voy a arreglar estas para yo enseñarlas luego mi gente miren, miren mi gente, aquí ya terminé de sembrar mis plantas en estos hermosos botes otro día las voy a pintar, pero estas botellas de cloro no necesitan pintura porque vienen de colores mi gente miren quedaron hermosas mis plantas ahí mi gente reciclando botellas, mi gente bella, mi gente hermosa es una buena idea gracias mi gente por ver mis videos, gracias los que se han suscrito a mi canal se los agradezco mucho de corazón si les gustó mis macetas reciclajes regalenme su like nos vemos a la próxima mi gente